Los habitantes del barrio Cerro de la Cruz, ciudad de la Villa Olímpica, por intermedio del presidente de la Junta de Acción Comunal, se pronunciaron para que el gobierno municipal actúe en la limpieza de la canaleta de la calle 10, estructura que está tapada de todo tipo de elementos desde hace varios años. Así habló el líder del barrio. Esta canaleta fue construida hace 23 años, en común acuerdo con la administración municipal y la comunidad, porque es un área de aguas fluyentes que vienen de la parte alta, de la parte de arriba del Jovito, y descolan en el río Fonce. Hasta el año 2012, la canaleta era fluyente de aguas lluvias. Agregó que un año después, el material que se sacó para una obra de la gobernación, los constructores arrojaron los desechos de construcción, piedras y otros elementos al canal. Que era la conexión del acueducto de la parte de los tanques a la parte alta del José Antonio Galán. Un ingeniero contratista, para poder pasar la tubería, trajo unos viajes de escombros y lo echó en la parte de arriba de la carrera 18, para entrar una pajarita, hacer la acobada de la chamba para pasar el tubo, y no sacó los escombros. Desde ese entonces, esa canaleta está completamente rellena. Ante el taponamiento del canal, el agua lluvia que procede de lo alto de la montaña se esparce dañando incluso la casa de la esquina, comentó el dirigente comunal. A la vez pide ayuda del gobierno local. Entonces nosotros, como comunidad y como presidente de la Junta de Acción Comunal, yo le hago un llamado al señor alcalde, para que sea él el que se apersone, y le diga al señor gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, para que nos diga por escrito a la comunidad quién es el que tiene que responder por esta canaleta. Porque en el momento, tras de que el señor ingeniero dejó toda esa cantidad de escombros en la canaleta, entonces nos han convertido en una escombrera de los vecinos que hacen un remiendito y llegan a la canaleta, porque como está tapada de hierba y de escombros, entonces nadie responde por eso. El líder dijo además que la Junta de Acción Comunal ha hecho solicitudes al acueducto y a planeación para que intervengan en el caso, e indicó que la última vez que se le hizo mantenimiento fue en el gobierno del alcalde de la época, Ricardo Durán Barrera.